La historia de España está llena de héroes y heroínas que llevaron a cabo increíbles hazañas. Entre todos ellos destaca un personaje del que se han escrito decenas de libros, se han proyectado películas y series, pero ¿qué es cierto y qué no lo es de su leyenda? Por petición de nuestros gesteros, hoy os traemos su increíble historia. ¿Conoces a don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador? La Edad Media Española fue un periodo muy interesante por la cantidad de acontecimientos y personajes que han calado en nuestra historia y cultura y cuyos nombres nos siguen sonando todavía. Podemos encontrar reyes y reinas, nobles y gente del pueblo, caballeros y monjes, héroes y villanos, cristianos y musulmanes, pero entre todos ellos uno destaca especialmente. Su nombre es Rodrigo Díaz, pero ha pasado a la posteridad como el Cid Campeador. Su vida ha quedado envuelta por las leyendas transmitidas en los cantes de gesta y libros escritos sobre él. Sin embargo, ¿quién es el verdadero Cid? La tradición constante, aunque sin documentación original que lo avale, señala la localidad burgalesa de Vivar del Cid como su lugar de nacimiento. La fecha se situaría entre 1045 y 1049. Se ha querido ver al Cid como un caballero de bajo estatus que fue escalando posiciones hasta emparentar con la realeza. Sin embargo, su padre, Diego Flaínez, era con bastante seguridad segundo hijo del conde de León, Flaín Muñoz, pero no formaba parte de la corte. Su madre, de la que sólo sabemos con seguridad que se apellidaba Rodríguez, era hija de Rodrigo Álvarez, miembro de la alta nobleza castellana y de la corte de Fernando I de León. El matrimonio sólo tuvo a Rodrigo. Desde muy joven entró a formar parte del séquito del infante Sancho, primogénito de Fernando I, el cual le ordenó caballero. A su lado participó en la batalla de Graus en 1063 contra los aragoneses y donde murió el rey Ramiro I. En 1065 murió el rey Fernando I. Este repartió el reino entre sus hijos Sancho, que se quedó con Castilla, Alfonso con León y García con Galicia. El reparto no satisfizo a los dos hermanos mayores y en 1068 estalló la guerra entre ambos. En ella hubo diversas batallas, como las de Llantada en 1068 y Golpejera en 1072, en la cual Sancho capturó a Alfonso. En esta guerra participó Rodrigo y en ella habría conseguido ser nombrado abanderado o alférez de Sancho y el nombre que le acompañaría de ahí en adelante, el campeador. Alfonso consiguió escapar a Toledo y parte de la nobleza leonesa, contraria a Sancho, se hizo fuerte en toro, gobernada por Doña Urraca, hermana del rey. Este decidió poner en sitio la ciudad para rendirla y es cuando se produjo un suceso muy recordado de la historia medieval. Durante el sitio, el rey Sancho murió asesinado. La tradición popular afirma que el responsable fue un noble zamorano llamado Bellido Dolfos. No está clara su identidad real ni quién estuvo detrás del asesinato, pero nada más morir, Alfonso volvió de Toledo para ser rey. Es entonces cuando se produjo un acontecimiento bien conocido de la vida del campeador, pero que es con toda seguridad legendaria. La jura de Santa Gadea. Las gestas hablan que Rodrigo obligó a Alfonso a jurar que él estaba detrás del asesinato de Sancho. Este suceso habría tenido lugar en la iglesia de Santa Gadea o Águeda de Burgos. La actual iglesia no es posterior al supuesto hecho. También se afirma que a partir de entonces el rey desconfió del campeador, aunque la realidad es muy distinta. Rodrigo formó parte del equipo del nuevo rey aunque no tuviera cargos relevantes y las relaciones con el monarca eran muy buenas, como muestra que éste arreglara hacia 1074 el matrimonio de Rodrigo con Jimena Díaz, prima tercera de Alfonso VI y vicinieta de Alfonso V de León. Otra prueba de confianza fue que el rey mandó al campeador a cobrar las parias o impuestos que le debía el rey de la taifa de Sevilla, Almutamid. Durante esta embajada, Rodrigo salió en defensa del sevillano frente a un ataque de los ciríes de Granada. Este ataque granadino fue alentado por un noble castellano, García Ordóñez, al que Rodrigo capturó en la batalla. Tradicionalmente, se ha visto como una de las razones para la caída en desgracia de Rodrigo, pero es poco probable. Su caída se produjo en gran medida porque al rechazar a Rodrigo un ataque musulmán en tierras orianas, los persiguió hasta la taifa de Toledo, la cual estaba protegida por Alfonso VI. Además, el propio Rodrigo ya contaba con enemigos políticos en la corte. El rey mandó al exilio a Rodrigo en 1081, el primero de los que tuvo. En un primer momento, pidió asilo a los condes de Barcelona Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, pero no lo aceptaron. Entonces, se puso al servicio del rey Almuqtadir, de la taifa de Zaragoza. Cuando este murió, Rodrigo se puso al servicio de su hijo Almutamán y pronto mostró su valía al ayudar a defender las fronteras de la taifa frente a los aragoneses por el norte y los ledidanos por el este, gobernados por el hermano de Almutamán, Almundir. En estas guerras, Rodrigo llegó a capturar al conde Berenguer y a nobles aragoneses. En 1085 murió Almutamán y le sucedió su hijo Almustahín, pero estuvo bajo sus órdenes poco tiempo. Ese mismo año, Alfonso VI conquistó Toledo y sitió Zaragoza en 1086. Sin embargo, tuvo que levantarlo porque llegaron desde Marruecos los almorávides para ayudar a los andalusíes frente a los cristianos y en un primer enfrentamiento derrotaron a los castellanos. A pesar de esto, por esas fechas, Rodrigo recuperó el favor de Alfonso. El monarca lo mandó en 1087 a Valencia para ayudar a Alcadir, el antiguo rey de Toledo, a quien Alfonso había puesto al frente de la taifa valenciana. Para ello, Rodrigo contó con la ayuda de su antiguo patrón Almustahín, el rey de Zaragoza, quien se unió a la marcha hacia Valencia. Esta taifa estaba siendo presionada por la de Lérida, todavía dirigida por Almundir. El castellano consiguió frenarlo en un primer momento, pero el eridano volvió al ataque y el propio Almustahín también atacó al no conseguir que Rodrigo le entregara a Valencia. Además, el zaragozano se alió con Berenguer Ramón II, el campeador, por su parte, se alió con Almundir para atacar al conde de Barcelona que asediaba a Valencia. Sin embargo, esto se solucionó por medio de la diplomacia. Terminando el conflicto, Rodrigo se mostró muy interesado por Valencia y el Levante y comenzó a apropiarse de los tributos que se pagaban a los condes de Cataluña y los reyes de Castilla. Se piensa que esto era permitido por Alfonso con un pacto entre ambos. Rodrigo sería casi independiente a cambio de defender la región. Este buen entendimiento no duró mucho y las buenas entre ambos volvieron a romperse. En verano de 1088, los almorávides cercaron el castillo de Aledo y Alfonso VI se dirigió para hacerles frente. El rey mandó a Rodrigo que se uniera al ejército, pero Rodrigo no acudió. No se saben las razones exactas de este comportamiento, pero lo que es seguro es que Alfonso desterró a Rodrigo y confiscó todos sus bienes. Convertido en un caudillo independiente, el campeador siguió actuando según sus intereses en el Levante. Siguió cobrando los tributos de Valencia y se enfrentó al mundir de Lérida, a quien derrotó en 1092 después de que se aliara de nuevo con el conde de Barcelona. En un principio Rodrigo pensó en seguir cobrando los tributos de Valencia y controlar algunas fortalezas importantes para proteger el territorio que se había asignado. Alfonso VI quiso hacerse con el Levante y atacó la región, incluyendo Valencia en 1092. La expedición no tuvo éxito, pero Rodrigo decidió atacar la Rioja en represalia. Para entonces, solo los almorávides eran una amenaza para el burgalés, ya que había conseguido imponer su dominio sobre todas las taifas andalusíes. En Valencia había estallado una revuelta a favor de los almorávides contra el Cadir y este murió asesinado. Rodrigo, que estaba en Zaragoza, se dirigió a Valencia para castigar la ciudad. Tomó la fortaleza de Cebolla en el Puig y sitió Valencia en verano en 1023. El primer asedio duró un mes, pero Rodrigo lo retiró a cambio de que se expulsaran a los almorávides presentes en Valencia. El acuerdo no se cumplió y a finales de año volvió a acercar la ciudad. Los valencianos pidieron ayuda, pero esta no llegó. El 15 de junio de 1094 Valencia capituló y el burgalés pasó a titularse Príncipe Rodrigo el Campeador. Posiblemente es entonces cuando empieza a ser tratado por los musulmanes como Sidi, mi señor, dando lugar a su sobrenombre, Decid. Cuando entró en Valencia, Rodrigo se encargó de justiciar a los causantes de la muerte de Alcadir y demostrar el dominio cristiano, consagrando la mezquita al Hama como catedral de Santa María en 1098 y poniendo como obispo a Jerónimo de Pitigón. El dominio de Rodrigo no era seguro ya que los almorávides mandaron dos expediciones. La primera se produjo en octubre de 1024, que acabó con su derrota en Cuart de Poblet. Antes del siguiente ataque, el Cid conquistó nuevas plazas como holocau. La segunda, Expedición Almorávides, se adizó en 1097 y fueron nuevamente derrotados en la Batalla de Bairén, aunque el Cid contó con la ayuda de Aragón. Después de esto, Rodrigo conquistó nuevas plazas como Almenara y Sagunto, lo que reforzó su control del Levante. El Cid gozó de un gran prestigio durante estos años. Parece que mejoró sus relaciones con Alfonso VI, pues en 1097 mandó a su hijo Diego a ayudarlo frente a los almorávides. Sin embargo, los castellanos fueron derrotados en consuera y Diego murió en la batalla. Rodrigo había tenido tres hijos con Jimena. Su único hijo varón fue Diego. Sus dos hijas, Cristina y María, fueron casadas con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona y el conde Ramón Berengán III respectivamente. Con esto, el Cid se emparentaba con la realeza cristiana. Cuando estaba ya en la cima de su poder y todo parecía que le favorecía, entre mayo y junio de 1099, supuestamente el 29 de mayo, el Cid murió por causas naturales en Valencia. No llegó a cumplir los 55 años. Su cuerpo fue enterrado en la Catedral Valenciana y allí estuvieron solo hasta 1102, pues a falta de un líder de la talla del Cid, los cristianos tuvieron que irse de la ciudad ante el acoso de los almorávides ayudados por Alfonso VI. El cuerpo fue enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña. No obstante, cuenta una leyenda muy tardía que el Cid venció una última batalla muerto antes de salir de Valencia. Al enterarse de su muerte, los almorávides atacaron la ciudad al pensar que no había un líder fuerte para defenderla. Los cristianos cogieron el cuerpo del campeador, lo montaron a caballo y lo pusieron en un sitio desde el que no pudieran ver los atacantes. Estos creyeron que habían sido engañados y se retiraron antes de enfrentarse a la ira del Cid. Los restos permanecieron en Cardeña durante siglos. Diversos reyes favorecieron al monasterio como Felipe V, quien encargó nuevos sepulcros para el Cid y Jimena, y plantó olmos frente al monasterio donde estaría enterrado el caballo del Cid, Babieca. En 1808, las tropas francesas profanaron los restos del Cid. Al año siguiente, el gobernador francés de Castilla, Paul Chivolt, mandó que se recogieran los restos y se pusieran en un monumento fúnebre en el Paseo del Espolón de Burgos. Aunque el codo derecho del Cid se convirtió en un trofeo y acabó en las manos de Carlos Antonio de Jojenjolet, padre de Leopoldo, uno de los candidatos a la ira de España, después de la expulsión de Isabel II. Gracias a las gestiones de Alfonso XII, el resto volvió a España para unirse a los demás situados en la capilla de la Casa Consistorial de Burgos, donde estaban desde 1842, pues, aunque los restos volvieron a Cardeña en 1826, el monasterio fue desamortizado en 1835. Allí siguieron los restos hasta 1842 cuando fueron llevados a dicha capilla. Aquí siguieron hasta 1921, cuando se decidió trasladar los cuerpos del Cid y su mujer al crucero de la Catedral de Burgos, donde actualmente se encuentra. Como ya hemos dicho, tal fue la fama que adquirió el Cid, que también fueron objeto de interés su ya mencionado caballo bavieca y sus espadas, la tizona y la colada, mencionadas en los diferentes cantares de Géstar. Hay dos espadas que podrían ser consideradas la auténtica tizona, una se encuentra en la Real Armería de Madrid y la otra en el Museo de Burgos. Con respecto a la colada, se considera que la real se guarda en el Palacio Real de Madrid. La tradición, sin base histórica, afirma que el Cid dio las espadas como regalos a sus yernos, los infantes de Carrión. Estos, al maltratar a las hijas de Rodrigo, fueron retados y derrotados en venganza y el Cid recuperó las espadas y anuló los matrimonios. Además, el Cid campeador llegó a gozar de fama de santidad. Los monjes de Cardeña lo trataban como si fuera un santo. El rey Enrique IV y los reyes católicos hablaban de él con veneración. Y Cisneros llegó a peregrinar a Cardeña para besar los restos. Esta fama tuvo un nuevo impulso en 1541 cuando, al abrir su sepulcro, salió un olor muy agradable y empezó a llover después de una larga sequía. El propio Felipe II pidió su canonización en 1554 por medio de su embajador, Diego Hurtado de Mendoza. Aunque el proceso se abrió en Roma, éste fue interrumpido al perderse la documentación reunida. Sin duda, el Cid se ha convertido en una figura legendaria que ha trascendido la historia para convertirse en un mito y una fuente de inspiración. Sus hazañas han hecho que su nombre ocupe un lugar de honor entre los grandes personajes de la historia de España e incluso se llegó a plantear su santidad. El epitafio sobre su tumba en Burgos no deja de recordar su grandeza. A todos alcanza honra por el que en buena honra nació. Ojalá os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis apoyar el proyecto de Gestas de España siguiéndonos en nuestras redes sociales y adquiriendo nuestros ejemplares en la librería de vuestro barrio. No olvidéis asistir a todos los actos que organizamos y que damos a conocer también en nuestras redes sociales. Vamos a cualquier colegio a dar a conocer el testimonio de nuestros seres reales, así que tampoco perdáis la oportunidad de hablar con los profes de literatura de vuestros hijos sobre nuestro gran proyecto de álbumes ilustrados. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo, Gesteros. Un abrazo. Gracias. Gracias.